Goku siempre gana. Si esa no es la mentira más grande y el punto en el que más se equivocan los fans de Dragon Ball, no sé cuál sea. Cuando miramos una serie o leemos un manga o vemos una película, el 99% de las veces sabemos cómo va a terminar. Es algo que conocemos muy en lo profundo de nuestro interior. El protagonista gana, no importa cuál sea el obstáculo que tenga que superar. Al final de la historia el protagonista vence al villano, se convierte en una persona diferente de lo que comenzó siendo y probablemente en el camino salvó y se hizo amigo de mucha gente. A pesar de saber esto, nuestro cerebro apela a suspender por un rato ese conocimiento, lo que nos permite disfrutar de la historia como si no supiéramos lo que va a pasar. Muchas veces lo bien narrada que esté la historia, los giros en la trama, la construcción de los personajes hacen que nos sumerjamos tanto en ella que nos olvidemos de todo lo demás. Incluso me ha pasado de ver una serie que ya alguien me había spoileado y aún así disfrutarla como si no supiera nada de lo que iba a pasar. La cosa es, al final del día, no importa contra qué amenazas enfrente Goku, ya sea un demonio mágico que se regenere infinitamente, el rey de todos los demonios o el emperador más bajito de la galaxia, nosotros sabemos que va a ganar. ¿O no? Bueno, déjenme decirles que no. De hecho, Goku casi nunca logra derrotar a sus rivales. No, 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 no. No te vayas aún. Y déjame explicarte a qué me refiero. Por supuesto, al final del día, todos sabemos que de una forma u otra, el malo de turno será derrotado. Y casi seguro que también, tarde o temprano, se pasará al bando de los buenos. Pero lo que realmente no sabemos es si Goku será el responsable de derrotar al rival. Todo lo contrario, estamos casi seguros de que no podrá hacerlo solo. Porque cuando comenzamos a revisar el historial de batallas de nuestro querido Saiyajin criado en la Tierra, descubrimos algo muy curioso. Goku dejó de ganar las peleas por sí mismo antes del inicio de Dragon Ball Z. Yo tuve la suerte de ver Dragon Ball desde el principio, desde que Goku era un niñito. Y recuerdo con muchísima emoción las épicas batallas contra Tao Pai Pai, la Patrulla Roja, Picoro Padre y luego Picoro Jr. En esas épocas, a pura fuerza de voluntad y de cabeza dura, Goku enfrentaba a sus enemigos y no paraba hasta derrotarlos. Pero cada vez que le tocaba participar de una competencia oficial, como son los torneos de artes marciales, la historia era diferente. Goku lograba llegar a las finales, pero siempre se encontraba con un rival que no podía superar. Quizás esta fuera la manera del autor de decirnos que a Goku todavía le faltaba seguir creciendo y aprendiendo más, para poder ganarse el título del más fuerte bajo el firmamento. Luego de la épica pelea contra Picoro Padre, Goku ya había superado a todos sus amigos, por lo cual el enfrentamiento en el que terminó derrotando a la reencarnación del demonio y coronándose finalmente como campeón del Tenkaichi Budokai, se sintió medio como la culminación de una etapa en su vida. Para muchos, si Dragon Ball hubiera terminado en ese momento, hubiera sido el final perfecto. A partir de entonces, empezaron a aparecer rivales cada vez más monstruosos, y Goku, a diferencia del pasado, debió recurrir siempre a aliarse con sus amigos y antiguos rivales para poder hacerle frente. Esto dio lugar a momentos tan épicos como la dupla con Picoro y la pelea final contra Majin Buu. El precio que tuvo que pagar fue alto. A excepción de Freezer, Goku jamás volvería a derrotar por su cuenta a ninguno de los villanos principales. Primero apareció su hermano perdido, Raditz, quien resulta ser demasiado poderoso incluso al enfrentarlo aliándose con Picoro, y debe sacrificar su vida para conseguir vencerlo. Luego llegarían Nappa y Vegeta. Goku derrota sin problemas al enemigo de menor nivel. Este es un truco que utiliza Toriyama para demostrarnos cuán efectivos son los entrenamientos a los que se somete el Saiyajin. Pero cuando le toca enfrentarse al príncipe de todos los Saiyajines, es superado de tal manera que terminan derrotándolo con los últimos esfuerzos de Krilin, Gohan e incluso la ayuda de Yashirobe. Contra los androides ni siquiera pelea, debido a esa enfermedad cardíaca de la cual había sido advertido por el John Connor de Dragon Ball. Contra Cell se enfrentan el torneo, pero al darse cuenta que el androide lo supera por mucho, le cede el lugar a su hijo Gohan. Y contra Majin Buu, no solo debe recurrir a fusionarse con Vegeta, sino que en el enfrentamiento final, tanto la estrategia del príncipe Saiyajin como la fuerza de Mr. Buu, incluso el carisma de Mr. Satan, son fundamentales en la derrota del maligno demonio. Si nos vamos a Dragon Ball Super, Goku no logra ni por asomo derrotar a Virus. Logra ponerse a su nivel por un momento, para luego darse cuenta de que todavía queda un multiverso de seres más poderosos que él. Cuando Freezer es traído de nuevo a la vida, es salvado por Whis, luego de que el emperador dorado destruye la tierra. Inesperadamente para todos, se rinde en la pelea contra Hit y necesita de la ayuda de Vegeta, número 17, y de nada más y nada menos que de Freezer, para vencer a Jiren en el torneo del poder. Y qué decir de la pelea con Broly, recién logra superar al legendario Saiyajin al fusionarse con Vegeta. Sí, Goku casi nunca gana por su cuenta, dejó de hacerlo hace mucho tiempo. Y eso... está bien. Porque a pesar de que sin él, ya se ha demostrado que la serie no es lo mismo, que sin dudas él es el protagonista, y que Dragon Ball es sinónimo de Goku, estoy completamente seguro de que no amaríamos tanto la creación de Akira Toriyama, si no fuera por el carisma y energía que brindan todos los personajes que rodean a nuestro querido Kakaroto. ¿Goku siempre gana? Es una mentira. O por lo menos, una verdad a medias. El mensaje de Dragon Ball, quieras o no, es que uno puede esforzarse por ser el mejor, e incluso superar a todos los demás. Pero siempre va a haber alguien más fuerte. Y cuando haya que enfrentarse a ese enemigo, ahí van a estar tus amigos para no dejarte caer y ayudar a vencer.